El día de hoy me permito como directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil poder mostrar los datos a la gestión 2023 con un comparativo de la gestión 2022 donde existe un incremento de 8.861 casos ingresados al Ministerio Público existiendo un incremento considerable, 57 casos más que la gestión anterior. A la fecha, 8 de marzo, tenemos registrados y en investigación 20 casos de feminicidio. En la anterior gestión teníamos a la misma fecha 17 feminicidios. En esta gestión tenemos 3 casos más de feminicidio que estamos investigando. De igual manera no podemos dejar de lado los casos de tentativa de feminicidio. Podemos evidenciar que existe un incremento. Son dos casos más que también debemos investigar y que debemos trabajar. A la fecha tenemos dentro de los 20 casos de feminicidio, 3 se encuentran con sentencia condenatoria, 17 de los casos de feminicidio ya se tienen autores identificados y por lo cual se evidencia el trabajo continuo de coordinación para poder abordar de manera especializada los casos de feminicidio. También hablamos del sistema penal para adolescentes donde hemos visto un cambio de fenómeno criminal. Anteriormente eran delitos patrimoniales que cometían los adolescentes. En la actualidad hemos visto este cambio a delitos sexuales. Los delitos sexuales cometidos por adolescentes en conflicto con la ley es preocupante para nosotros como Ministerio Público y en específico el trabajo que se debe realizar con el sistema penal para adolescentes. ¡Gracias!